¿A poco...? ¿Tú vienes aquí, no? Esto, mientras que no hagas aquí un resbalón, aunque hagas un resbalón... ¡Ahí vamos! Aunque hagas un resbalón, va a ir al río ¡Venga, toma, rana! Todo queda así, todo queda así Todo tuyo ¡No, que tal! ¡Megas malo! ¡Mano bien, ¿no? Las manicas son los peores Parranda Lincen, Rappel de 20 metros en la cueva Y vamos a bajar todos por el agua, como campeones ¡David! ¡Brava! 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 ¡Batman! 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 ¡No van a ver! ¡¿Cogandero?! ¡Batman! No pares, no pares de traba ¡Traga, le toca! ¡Uah! ¡Traga, traga, traga! ¡Traga, traga, traga! ¡Más, más! ¡Traga más! ¡Traga más! ¡Traga, traga! ¡Traga! ¡Traga, traga, traga! ¡Traga, traga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!